Nos venimos a conocer en MAC Cosmetics su nueva colección titulada How Dogs nos presenta al mejor amigo del hombre, bueno ahora el mejor amigo de la mujer, hecho en maquillaje, vamos a verlo. Estoy con Gabriel Garduño, gerente de entrenamiento de MAC Cosmetics para todo Centroamérica. Gabriel, ¿puedes contarnos un poco los productos que encontramos dentro de la nueva colección de MAC? Claro que sí, contamos con varios productos muy lujosos, contamos con 5 lipsticks, la textura es muy cremosa, son productos mineralizados, también contamos con 4 mineralized lip glasses, son muy cremosos con un acabado terciopelo, muy gloss, no es nada pegajoso, son súper hidratantes y también tenemos 3 paletas que van a dedicarse precisamente a resaltar lo mejor de tus ojos con un efecto suavemente enacarado pero sin ser tan escarchado. Su textura es muy fácil de difuminar, es muy para la mujer que no quiere verse tan maquillada, quiere maquillarse en colores tierra o gemelos de la piel, entre chocolates y camello y prácticamente van a resaltar lo mejor de ti. En cuanto a las paletas de colores, bueno, vemos tonos bastante brillantes, ¿por qué se debe? Mira, es brillante porque los productos son mineralizados, entonces el acabado que da es escarchado pero muy sutil, no son volátiles, quiere decir que te van a dar un efecto muy lujoso a cualquier tipo de maquillaje. En cuanto a los colores en sí, ¿la paleta de colores de dónde sale? Mira, la paleta de colores está inspirada en el pelaje de los perros, en el lujo de este color, son colores camello, son colores beige, tierra, chocolate y vienen algunos rosados para complementar o balancear la colección y también vienen dorados y perlas. Gabriel, dentro de la colección vemos 5 lipsticks super impactantes, ¿puedes hablar dos de ellos y cuál es el más importante? Claro que sí, el que más destaca es este lipstick que es un color ciruela profundo, su nombre es Labradorable y es un color bien intenso, si nosotros lo aplicamos con algún lápiz de labios en color borgoña le damos profundidad a las comisuras, por ejemplo, profundizamos en todo el cuerpo del lipstick y queda un color muy, muy profundo y muy intenso. Con este podemos utilizar un maquillaje en ojos un poco más sobrio, tal vez en color champagne o en color rosa baby y queda perfectamente balanceado. Otro color que es muy versátil también y puede utilizarlo en contraste es este producto que es un color rosa nude, tiene ligeros pigmentos perla y dorados. Este lo podemos aplicar cuando queremos que el maquillaje en ojos sea más intenso, tal vez un smokey ice en color chocolate o en color tierra y este va a dar un balance perfectamente equilibrado. Este se llama Bare Bread y tenemos la misma gama de los lipsticks en lipglass. Están rosa suave, rosa medio tono, rosa beige, tinto y borgoña. El mejor amigo del hombre se convierte ahora en el mejor amigo de la mujer, así que los invitamos a venir a MAC Cosmetics en Multiplazas Casú para conocer su nueva colección How Dogs. Gracias. Gracias. Gracias.